Hola, ¿qué tal? Soy Nightlight de My Little Pony y quiero decirles que amo a mi esposa Velvet, a mi hija Twilight Sparkle y a mi hijo Snile, perdón, quise decir Shining Airmore. ¡Saludos! Te amo, vieja chancluda, digo, Doña Florinda. ¿Dónde está Kiko? Ya siento que quiero a ese niño.